que tal amigos espero que se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidos nuevamente a que mi canal criptorublos en la red amigos antes de comenzar el vídeo quiero mencionarles que se suscriban o se unan a mi canal de telegram en donde estoy compartiendo diferentes tipos de airdrop que no puedo subir este a youtube por cuestión de tiempo pero que aquí sí estoy compartiéndolo para que te puedan participar y así tengan mucha más oportunidad de de poder entonces ganar algunos toques algunos dólares totalmente gratis así que vamos con el vídeo acá les traigo un nuevo vídeo en el que les quiero mostrar un airdrop de un juego que aún no ha salido pero saldrá muy pronto verdad que se llama cripto soccer airdrop pero que es cripto cripto soccer bueno es un juego de fútbol como su propia palabra lo dice y el primer juego de fútbol que va a salir de la red en la red de blocchain vamos a traducir un momento acá para conocer lo que es el proyecto y vemos que es el primer juego de fútbol blocchain donde puede recibir recompensas diarias por completar misiones y competir con usuarios de todo el mundo en múltiples opciones de juego como ligas duelos y torneos con ganancias ilimitadas va a estar disponible tanto en Android como en Windows como en App Store o en iPhone vamos a tener lo que son diferentes equipos lo que vamos a poder escoger vamos a tener también lo que son ligas donde vamos a poder ganar su token que es CSC vamos a tener lo que es un torneo torneo rápido justo y vamos también a poder conseguir si queremos como nuestro propio estadio o algo así como planta versión mundial lo que podemos comprar tierras para plantar algo parecido podemos contratar nuestro propio entrenador también vamos a poder conseguir lo que son patrocinadores que nos ayudarán a conseguir un porcentaje más de su token CSC muy importante eso pero para conocer un poco más acerca de este proyecto vamos a leer lo que es su papel blanco o su white paper que está en español pero tenemos que descargarlo yo ya lo descargué acá pero aquí está abierto vamos a poder conocer lo que es este juego estará disponible lo que es el 31 de octubre aproximadamente un mes dice que es un juego NFT blockchain alojado en la BSC que cuenta con características únicas e innovadoras que permiten a sus usuarios participar de forma directa y sin límites de la economía autosostenible del juego Crypto Soccer que se ha diseñado y desarrollado unificando las mejores características de los juegos blockchain y agregando un sistema de juego divertido competitivo justo y totalmente innovador para los usuarios ese es lo que se respecta a la introducción como le mencioné anteriormente vamos a poder participar en lo que es ligas torneos y duelos van a tener un sistema de juego intuitivo y económico vamos a poder contar con lo que son equipos va a contar con 32 equipos cada uno va a contar con estadísticas únicas en el que les dará un plus a cada equipo si vamos a contar con lo que son estadios van a haber 7 tipos de estadios que son como mencioné anteriormente como en plantas versus un dead las tierras o en guanaca o en guacana por ejemplo vamos a tener lo que son entrenadores cada entrenador cuenta con características especiales solo debes contratar al que más se adapte a tu equipo y estrategias del juego si también puedes obtener entrenadores en eventos especiales como ligas y torneos si son eventos que van a ser dentro del juego para poder ganar esos entrenadores también van a poder tener los que son patrocinadores como mencioné anteriormente y van a poder generar mayores recompensas en el token CSC al completar las misiones diarias como lo mencioné anteriormente van a ver diferentes tipos de modos de juego son partidos amistosos torneos ligas duelos y misiones diarias aquí se describen cada uno de los modos de juego y su token como mencioné anteriormente se llama CSC que es nativo de Crypto Soccer que permite a los jugadores comprar activos dentro del juego como equipos estadios estrategias y entrenadores para potenciar tus ganancias esto es como el LE en caso de plantas versus ODEA el SLP en caso de Axie Infinity voy a poner simplemente algunos ejemplos el token va a tener un costo de lo que es 0.04 dólares o centavos de dólar mejor dicho y la primera preventa va a ser el 8 de octubre y la segunda preventa va a ser el 13 de octubre con una diferencia del que el valor del token ahora será de 0.045 si para esta preventa o esta primera preventa van a haber dos paquetes lo que son los épicos que van a costar 875 csc y lo legendario que son 1250 csc si abrimos un momentico aquí la calculadora vamos a sacar la cuenta de 875 por 0.04 que suponga que si entramos en la primera preventa va a ser un total de 35 dólares si y si entramos en la si queremos unos legendarios va a tener un costo de 50 dólares el paquete de 1250 si esto es para el caso de las personas que le llaman la atención que haya leído este proyecto me parece bastante bueno si es un primer juego que va a salir con respecto a lo que es el fútbol no se ha visto uno así que va a ser el primero si y aquellas personas que les interese invertir en este caso tienen que leer muy bien lo que es su weight paper si y este también lo que es su mapa vial su mapa vial es todo el proceso que van a tener del de lo que es el proyecto si pero como a nosotros nos interesa en este momento el airdrop entonces yo le voy a mostrar acá como podemos ganarnos unos tokens de su propio airdrop que son 10 ss aproximadamente lo que se van a ganar si entonces lo único que tenemos que hacer es abrir el bot que yo les voy a dejar en la descripción le vamos a dar en iniciar si aquí tenemos que unirnos a lo que es su canal de telegram y su grupo de telegram entonces lo único que vamos a hacer es darle click acá vamos a suscribir volvemos atrás nos unimos a su grupo como tal si y acá nos unimos vamos atrás le damos en check aquí colocamos entonces lo que es nuestro captcha si como yo le lo coloque acá y nos va a salir lo que es este lo que es trata el proyecto verdad y su página web como tal lo que nos vamos a ganar por participar son 10 css y por cada referido nos vamos a estar ganando 5 css este airdrop finalizará lo que es el 6 de octubre así que quedan aproximadamente 6 días y será distribuido el 7 de octubre o sea al día siguiente aquí lo que tenemos que hacer es realizar las diferentes tareas lo que tenemos que hacer lo que es unirnos al telegram a su canal y a su grupo de telegram ya lo hicimos ahora lo que tenemos que hacer es irnos a su twitter seguirlo y retweetear su tweet viñado agregando 3 personas o 3 amigos lo que tenemos que hacer es abrir el enlace nos va a dirigir a lo que es el twitter como tal lo vamos a seguir y lo que es este tweet citado vamos a darle piñado que digo vamos a darle clip y le vamos a dar me gusta lo vamos a retweetear ¿verdad? y también le vamos a dar un retweet citado ¿si? donde podremos colocar algo de esta manera colocamos algo así ¿verdad? entonces copiamos lo que es este este comentario y lo pegamos en un comentario que vamos a hacer directamente al twitch y ya aquí nos vamos otra vez al telegram simplemente lo que hacemos es suscribirnos a su canal de youtube nos vamos a suscribir nos logramos al telegram y lo único que tenemos que hacer ahora es darles nuestro nuestros datos en este caso de todo lo que hemos realizado aquí nos pide lo que es el username de twitter o el link en este caso nos vamos a entonces a nuestro twitter copiamos el link y lo pegamos acá enviamos aquí nos dice si nos suscribimos a su canal de youtube simplemente le damos en sí en done y ahora nos va a pedir lo que es nuestra wallet bet20 puede ser de true wallet o metamask lo que hacemos es pegar entonces acá nuestra dirección nuestra wallet la enviamos aquí nos tenemos aquí nos tenemos que unir a lo que es a su telegram de advertencia esto es opcional pero es recomendable hacerlo para tener un poco más de chance de poder de advertencia quedaron que es este idrop como tal y como pueden ver ya hemos finalizado si nos vamos aquí a balance ya tenemos un total de 10 css por lo que estaremos participando en este idrop así que como es totalmente gratis podemos entonces hacerlo no toma mucho tiempo y este estaríamos ya participando si les gustó el video amigo les pido que me dejen un like que se suscriban acá al canal si tienen alguna pregunta alguna duda pueden entonces hacérmela en los comentarios y yo estaría respondiéndole su pregunta en el momento que tenga disponible así que sin más que decirles me despido y nos vemos en otro video